Hoy, en El Explicador, los focos convencionales eran muy ineficientes y hasta peligrosos. Los nuevos LED parecen insuperables. Entonces, ¿por qué están por regresar? Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la cadena montañosa más grande del mundo tuvo un extraño y poderoso origen. Un nuevo estudio revela datos que podrían ser de enorme importancia para entender mejor muchos de los fenómenos geológicos más importantes para la sociedad humana. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.